Vamos a hacer la presentación de un libro, en verdad esto va a ser un archivo electrónico que estará disponible en internet. Estamos aquí juntas cuatro personas, aunque en verdad aparecen como en la cámara juntas dos, luego está Laura y luego estoy yo. Yo soy editora de La Oveja Roja, hemos editado este libro que se llama Conjugar el amor, escritos alternativos al discurso amoroso. Aparecen aquí bastantes nombres porque en verdad este libro es un libro que responde a una invitación que hace Laura a una gran cantidad de personas, algunas de las cuales responden, un grupo amplio, tampoco pequeño de personas, algunas de las cuales responden a su invitación a escribir juntas sobre el amor. Todas las que estamos aquí hemos escrito, hemos escrito incluso Laura que coordinaba, yo que edito y Gabriela, y bueno te voy a llamar Poncho pero eres Alfonso Díaz. Pero bien, es que no me gusta, me gusta la confianza esta de así. Bien, entonces os voy a presentar, me gusta la idea, había pensado una presentación independiente, pero parte del libro, hay un apartado en el libro que es escribimos, y ahí hay una presentación que cada quien ha escrito sobre sí misma, que está ahí. Entonces he pensado que podía ser bonito leer esas presentaciones, ¿no? En el caso de Alfonso Díaz, él dice, soy papá de Lila y Sabina, pareja de Gabriela, me gusta cocinar y platicar, también soy fundador del colectivo de prácticas narrativas, desde donde me interesa junto con otros, otras, aprender a escuchar, a hacer preguntas, a documentar historias de los mundos, que queremos ver y a vincular a personas y comunidades para construir esos mundos. Gabriela dice de sí misma, soy escritora, editora y traductora, he publicado Tsunami con Sexto Piso, La Memoria de las Cosas con Sexto Piso, Manifiestas con Gato Negro, Los Poemarios, no lo voy a saber leer, Lías Sick Los Bits, no lo voy a saber leer, con Sound Cape, y Controlet Decay, esa es en Nueva York, en un tiempo que estuviste, y el libro de escritura colectiva, Taller de Taquimecanografía, Tumbola. A su vez, Gabriela no lo pone, pero bueno, de donde es editora, es de una editorial a la que le queríamos hacer homenaje, porque nos parece una editorial preciosa realmente, bueno, a mí es que es una editorial, la habíamos seguido, tanto Alfonso como yo, mucho tiempo, de hecho ahí conocimos a John Gibbler, que es quien nos vincula, en verdad, a Laura y a Poncho, ¿no?, y a Alfonso. Es que me encanta el manifiesto, ¿no?, cuando se presenta Surplus y dice editorial colectiva codependiente, que se desdobla, que se transforma, que es un ejercicio imaginativo, de formatos, de coescrituras, que teje entre lenguajes y plataformas, bueno, es que la verdad que nos parece una página que nos estimula mucho pensar que desde aquí podamos invitar a que sea visitada, ¿no?, y una editorial que sí, de hecho, bueno, ahí hay muchos de esos libros, pues para nosotros son importantes y además están editados hace mucho tiempo, que en verdad tengo la impresión de que a quien, digamos, están empezando a prestarse atención a muchos textos que están ya ahí hace tiempo. Esto es algo que con Laura hablamos, que por eso también pensamos con ella empezar, digamos, como a presentar los textos que están en conjugar el amor con vosotros como también un reconocimiento, digamos, a lo mucho aprendido por parte de las dos de nuestras experiencias y trabajos en América Latina y, de hecho, así es como Laura se presenta a sí misma, ¿no?, también. Voy a leer la presentación de Laura. Es larga, Laura, pero voy a leer así más rápido, pero me apetece leer bastante. Nací en un barrio de Madrid donde vecinos y vecinas se juntaban noche tras noche para construir sus casas. He vivido algunos años en Oaxaca, en México, en Buenos Aires, en Argentina y ahora vivo en Huarte, en Navarra. Estudié Educación Social porque quería acompañar a la gente que vive situaciones de dificultad. En México descubrí la terapia narrativa y desde entonces la practico. A lo largo de mi trayectoria profesional y personal he ido caminando hacia la visibilización y erradicación de la violencia machista y el cuestionamiento de la construcción patriarcal y capitalista. En los últimos años me he dedicado a facilitar espacios formativos para repensar el amor, deshilar la violencia de nuestras relaciones, tanto en el Estado español como en México, Uruguay, Chile y Argentina. En 2017 publicaste Polifonía Amorosa. Has participado también en el libro colectivo Amor 4 que has sacado con Tinta Metienes y, bueno, este es, digamos, como tu tercer libro. En verdad, el libro, digamos que para la editorial tú eres la autora de este texto porque este libro, si esté por ti, no es el caso de Continta Metienes que edita, digamos, o sea, la autoría deriva de la editorial. En este caso la autora eres tú porque es tu gesto de habernos escrito a todos y de haber esperado y de habernos dado una libertad absoluta el que genera, el que crea, que exista. Y ahí iría como la primera pregunta al que te lanzo. En parte la voluntad de este primer encuentro y de empezar por aquí era como para pensar, bueno, un libro en verdad es como una cosa viva que es un día, ¿no? Pues eso, que nos contaras como la concepción del libro, cuándo nace este libro, hasta que luego llega como a producirse. Vale, bueno, pues muchas gracias Eva por las presentaciones y por todo, por la invitación, pero yo voy a empezar siendo un poco desobediente, ¿vale? Porque parece que también está bien, creo yo, que te presentemos a ti, ¿no? Y entonces estaba pensando en que voy a leer yo también lo que tú has escrito ya que tú, aparte de editora de La Oveja Roja, también formas parte del libro, ¿no? Entonces ella es Eva Fernández y lo que ha contado es muy cortito, pero para mí súper lindo. Ella dice, hago escribir y escribo, edito y vendo algún libro. Amo hablar como gesto chiquito de vida. Ahora, investigo mi contrato cultural, crío cuanto puedo. Sostengo un blog con los apellidos de mis abuelas, que es Eva Lazcano Caballer. Muy guay. Ya, entonces, ahora ya sí tengo caso. Muy bien. Y nos cuentas cómo empezó todo esto. Sí, bueno, a ver, la idea de este libro, ¿no? Surge, pues como que yo seguía con muchas ganas y mucho interés de seguir pensando colectivamente en este cuestionamiento, ¿no? De el amor y las relaciones. En este cuestionamiento de esa idea patriarcal y capitalista, el amor y las relaciones, digo yo, pero que para mí va como mucho más allá, ¿no? De seguir profundizando, seguir pensando siempre con otras personas, ¿no? Entonces, Polifonía para mí fue un libro muy chulo porque yo entrevisté a mucha gente, que además mucha de esa gente que entrevisté, o mucha alguna, también está en este libro y eso me parecía bonito también decirlo porque además tiene que ver con la diferencia, ¿no? Ya no me apetecía tanto hacerlo de esa manera como a partir de entrevistas, sino más bien que de verdad fuera las voces colectivas de gente, ¿no? Gente que yo de una u otra manera conocía, ¿no? O a la que he llegado por distintos lugares, ¿no? O sea, para mí la premisa era invitar a gente que yo pensaba o que yo por las conversaciones que hemos tenido o por lo que he leído sobre esas personas también o por su trabajo o por lo que he visto están interesadas en este cuestionarnos el amor y las relaciones desde un lugar de profundidad y así y también que era gente que estaba motivada a escribir. Y digo estaba motivada a escribir y no que era escritora o escritor porque para mí también eso es importante, ¿no? No todas las personas que están en el libro son personas escritoras al uso en el sentido de cómo se interpreta esa palabra, ¿vale? De que tienen cosas publicadas o de que se dedican a eso, ¿no? Sino más bien pues que les motivaba escribir, ¿no? Y que me parecía que tenían una relación con la escritura. Entonces esa era como mi premisa. Y es verdad que yo invité a mucha gente, yo mandé un mail, ¿no? En el que contaba un poco todo esto y invité a bastantes personas y algunas me dijeron que sí, ¿no? Partes de ellas sois vosotras y otras me dijeron que no pues por distintas circunstancias, ¿no? O sea que también eso fue parte del camino. Y bueno, una cosa que a mí me... O sea que me parece que, claro, yo también me puse con esta idea y o sea era como un sueño yo decía, yo lo lancé y un poco pues a ver qué iba pasando, ¿no? Esto fue hace años ya. O sea han pasado años. Entonces, bueno, lo que yo digo, lo digo creo en el epílogo que yo lo hice también desde mi ingenuidad y mi osadía, digo, porque claro, ¿no? Yo me siento que soy muy osada por meterme en algo así. No es que yo tenga ni experiencia, ¿no? Ni me dedique a estas cosas, ni nada, sino simplemente era como el deseo. Y digo ingenuidad pero en el sentido positivo de esa palabra, ¿vale? No como algo negativo sino como lo que significa etimológicamente que me encanta, por eso siempre rescato esa palabra porque significa nacida libre, ingenua es nacida libre y yo digo que lo hago desde mi ingenuidad pues desde esa libertad de, bueno, yo no soy aquí una editora ni coordinadora de libros pero me interesa esto, ¿no? Entonces, bueno, el proceso ha sido un proceso largo, ¿no? Un proceso en el que yo me había puesto unas fechas o la había planteado a la gente o se había planteado unos tiempos y no ha sido así, ¿no? La cosa se ha ido alargando, ha habido idas, venidas, ha habido muchas cosas pero la verdad que para mí ha sido un proceso como muy bonito, ¿no? Y Eva siempre me ha dicho, ¿no? Desde que estamos en esta colaboración de haberlo editado también en La oveja roja y así que le había gustado mucho el gesto de libertad, ¿no? Claro, para mí eso también era importante y desde el principio lo decía y en el libro se refleja, ¿no? La gente que vaya a ver el libro pues se va a encontrar con un libro en el que hay cada texto es un mundo porque yo sí que quería dar esa libertad de que cada quien eligiera cómo quería contarlo, desde qué lugar, qué quería contar por un lado y luego desde qué lugar, ¿no? Entonces, claro, en el texto es muy curioso porque de repente hay poemas, hay textos como más desde el ensayo o más, por ejemplo, hay un texto que es como de filosófico, ¿no? Y que hay muchas citas y puede tener, pues, eso más de ensayo, ¿no? Otros más escritos como en primera persona, más personales, o sea, hay una variedad que a mí me encanta, ¿no? Y que me encanta, pero por otro lado ahí es donde veo la osadía porque yo también luego cuando lo veía decía ¡Uy, qué mezcla! Pero me parece bonito también y eso lo rescato también en el epílogo decir, bueno, ¿y qué? ¿Por qué tenemos que ajustarnos incluso en esto a unas normas de que no, en un libro solo puede haber poemas o solo puede haber ensayos o solo puede haber... ¿Por qué no puede haber también esta mezcla, no? Me parecía que hasta eso tenía un sentido bonito. Claro, luego además, cuando luego buscamos la portada, ¿no? Que de repente aparece también Miriam que hace este dibujito, ¿no? De como una especie de corazón, pollo, emisor de pompas, de jabón, ¿no? Como ha quedado... La verdad que a mí me parece precioso, ¿no? Pero... Y también cuando nace ya definitivamente la idea esta del juego, ¿no? Como del conjugar, del... Como que de repente cobraba sentido porque sí es cierto que es real que desde las propias presentaciones no hay como un gesto de homogenización, ¿no? Y bueno, eso nos parece algo también como muy bello, ¿no? Me apetecía leer un súper poquito de lo de las prácticas narrativas porque no he leído nada de ahí y porque desde ahí os voy a dar paso a vosotros dos para que contéis cómo os llega esa invitación de Laura, ¿no? Y como siendo que ambos habéis pensado tanto, ¿no? En la relación con las palabras y en la relación de las palabras con la vida, ¿no? Cómo encaráis escribir este texto juntos y así, ¿no? Pero me apetece... Porque me parece importante también como llamar a que se conozca el colectivo de prácticas narrativas porque además ahora hay la posibilidad también como de hacer cosas online y entonces en verdad digamos como que en eso nos hemos podido como tener una mano, ¿no? Como que hay formaciones que podrían hacerse abiertas online Es que me encanta el arranque este de nos interesan los relatos de qué bocas salen qué efectos tienen a quién benefician qué posibilitan cómo cambian y dentro de qué historias se desarrollan, ¿no? Entonces, bueno me interesa mucho pensar cómo hacéis cuando os llega esta invitación de Laura Así que os paso ya para que converséis Muchísimas gracias Gracias Eva y Laura por la invitación a... Bueno, primero a la invitación al libro pero también a platicar acá sobre el proceso digamos tras bambalinas del libro Gracias también Eva por hacer estos gestos codependientes de nombrar desde dónde venimos y hacer visibles estos proyectos que llevamos años haciendo me parece un gesto muy generoso en esta conversación y que invita amoroso justo y que invita un poco el espíritu colectivo del libro mismo y de los proyectos que todos aquí estamos ¿no? en los que todos estamos involucrados entonces gracias por eso y pues no sé Poncho ¿quieres contar tú cómo el show de Pini y vas a jugar como en un show así de televisión bueno Alfonso ¿y tú? ¿tú qué piensas? pero sí igual tú pues la amistad entre Alfonso y Laura es de largo aliento ya entonces yo siento que por eso te cedo la palabra porque siento que la invitación también nace no solo creo desde el puede ser que me equivoque pero creo que más allá del respeto profesional y colaboración ¿no? profesional también nace del amor y de la amistad y creo que eso es algo esencial que forma parte de dónde se gesta este libro y este texto entonces pues nada o sea no me acuerdo ya fue hace un rato pues me acuerdo que recibimos este correo de invitación de Laura y obviamente como que me acuerdo que nos dio mucho gusto no hacer lo que sea con Laura este pero me acuerdo que también dijimos como y ahora ¿qué hacemos? pues ¿no? como no no o sea me da la sensación que el tema del amor es como tratar de hacer una buena canción de pop o sea como que es literalmente eso o sea todas las canciones de pop son sobre el mismo tema y como que hacer algo que de hecho sea interesante o que no sea un cliché brutal o que no sea este sí como la repetición de lo mismo como que es un reto muy muy importante ¿no? y y me acuerdo que que lo que sucedió fue que lo ignoramos por un buen rato hasta que hasta o sea como sin saber por dónde empezar ¿no? como decías bueno después lo hablamos después tal y igual hasta que creo que tú empezaste ¿no? con porque este este texto lo escribimos o sea decidimos como no no ni ni hablarlo ni 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 sentarnos a escribirlo juntas sino nos nos lo mensajeamos ¿no? teníamos como la vida cotidiana de todos los días y luego como que nos nos mensajeábamos un párrafo ¿no? este de hecho lo iniciaste tú y y y terminaste con una pregunta ¿no? y entonces pero fue o sea y después dos o tres semanas después yo le respondía ¿no? este y trataba de terminar con otra pregunta ¿no? y y así fue como lo fuimos armando ¿no? Sí además era como una especie de de diálogo submarino porque no Dios que arriba de la superficie estamos teniendo nuestras vidas cotidianas además pues estamos maternando paternando ahí a dos niñas y ¿no? o sea es una pues quienes quienes todos conocen la vida cotidiana ¿no? entre trabajos y ¿no? niñas pendientes lo que sea entonces de pronto en vez de hacer una especie de espacio burbuja artificial un poco para sentarnos a hablar del amor que no más no nos estaba en realidad no más no nos estaba saliendo un poco ese quizás era el primer impulso como bueno ahora nos vamos a sentar y vamos a resolver esta pregunta ¿no? de pronto se volvió más bien como eso como casi como pintarle el cuerno a nuestra vida cotidiana con nuestro diálogo amoroso submarino subterráneo mandándonos estas preguntas epístolas ¿no? y como subirtiendo incluso lo que nosotras esperábamos de nosotras al hacer la respuesta a la pregunta del amor ¿no? y a la invitación amorosa de Laura entonces fue como pues un poco lo que tú decías Laura como que la invitación misma era desobediente y cualquier respuesta o ensayo posible respuesta tenía que desobedecer a los impulsos de como orden seriedad este solemnidad intensidad como que eso entonces nos nos pusimos a mandarnos mensajitos sí justo además ahí en en un guioncito así previo que nos habíamos como planteado Laura y yo pensábamos eso ¿no? como que corríamos el riesgo de de dedicarnos en esta primera presentación y nos parecía también muy bello ¿no? como pensar en la escritura en el libro en porque porque es un asunto que nos importa ¿no? pero que también queríamos hablar de los afectos porque había una opción o sea hay una opción por hablar de ellos por por pasar de esa complejidad de lo íntimo como a lo público ¿no? porque es verdad que queríamos o sea que ella busca gente que se relaciona con la palabra para para sanar pero también gente que en un momento dado toma una opción de hacer pública una intimidad cosas sobre las que no se suele hablar y luego algo que a mí me parece realmente como y ahora escuchándoos me parece bellísimo ¿no? ese asunto tan complejo también de que dos intimidades puedan expresarse en conjuntas y simultáneamente que es complejísimo porque claro es como en mi caso por ejemplo yo los textos que yo he hecho sobre mi intimidad con otra en general a las otras personas o no les han gustado o les han violentado un poco o les han resultado muy complejos ¿no? como de porque es cierto que sobre el texto de lo íntimo es como muy muy complejo ¿no? de abordar y claro si me gustaba y eso ya os lo lanzo como a las tres ¿no? como pregunta esa reflexión sobre el vínculo entre la palabra y la vida que parece como que estuvieran tan separadas ¿no? como que corrieran por lugares distintos sí ahora puede ser Laura también o como queráis no sé sí o sea claro para mí bueno primero decir que sí ¿no? al hilo de lo que estaba diciendo de lo que decía Gaby claro la invitación para mí es también importante aclarar esto sí y tiene que ver con los vínculos ¿no? no es que yo he elegido nuevamente ¿no? a las personas que yo consideraba más expertas en el amor o la escritura para esto ¿no? entonces evidentemente sí a Poncho y a Gaby les he escrito por la relación y porque también veo esto en ellos ¿no? de lo que he hablado al principio ¿no? no solo porque somos amigos o sea tengo muchas amistades no invitaba a todas sería un libro larguísimo sino que había algo más ¿no? pero es cierto que sí que es verdad que al final el libro toda la gente que ha participado es gente que conozco de una u otra manera y eso también me parece bonito e importante decirlo ¿no? y luego con respecto a lo que estás diciendo del vínculo entre la palabra y la escritura claro para mí o sea del perdón de la vida y la escritura claro para mí tiene todo el sentido en la medida en la que o sea claro la escritura me parece una forma de narrar de contar ¿no? de dejar ahí lo que cada quien tenga ¿no? o sea que yo o sea a mí lo que me sirve por ejemplo un libro como este es para eso ¿no? para y no solo para mi vida sino también para ponerlo digamos al servicio de otras vidas o sea al servicio de lo social del mundo ¿no? o sea decir bueno esta es mi palabra o lo que yo quiero transmitir pero no solo quiero que se quede aquí ¿no? o sea un poco para ir más allá o sea para mí la capacidad que tiene la escritura para mí es de ir más allá ¿no? y me parece también un acto de mucha generosidad sí que me gustaría aclarar que en el libro no todos los textos parten de una historia como de abrir la intimidad o sea no todo el mundo habla en primera persona o sea lo vuelvo a decir para que la gente luego que sepa que se va a encontrar con eso ¿no? y también me parece igual de valioso ¿eh? porque me parece que es un gesto también decir bueno yo quiero hablar desde lo que me está ocurriendo y hay otra gente que ha querido hablar desde lo que le está ocurriendo a nivel de pensamiento por ejemplo ¿no? o una hipótesis o una idea y también me parece súper interesante ¿no? pero sobre todo me parece eso un gesto de generosidad ¿no? de decir bueno yo tengo aquí esto que quiero contar que quiero transmitir ¿no? creo que tengo algo que decir y que aportar y lo dejo aquí escrito pues eso ¿no? para que a otras personas puedan colaborar en su vida ¿no? es lo que por lo menos como yo lo vivo y yo aquí quisiera igual agregar algo no como autora o desautora o escritora sino como editora que me parece muy muy valioso de este libro y de esto que decías Laura que es muy bonito de tener voces tan diversas hablando desde puntos de vista y desde lugares muy distintos en cada texto y en géneros valga el juego de palabra muy diferentes que creo que no solo es una cosa hermosa sino que además es un gesto político es decir en general lo que pensamos cuando pensamos en una antología sobre el amor o una antología es algo como lo que tú decías Eva como homogeneizante ¿no? como que algo que queda muy parejo y creo que justo lo que agrega digamos no solo a la reflexión como hermosa y estética y de forma al tema del amor sino también de fondo y política es esa diferencia que está en el libro esos como cuerpos desde los cuales se enuncia la reflexión la palabra el sentimiento y creo que eso también es una forma de percibir la labor de edición pero incluso la labor de hacer visibles esas historias que tú dices Laura no esta labor que no solo es para una misma sino para otras desde un espacio de articulación de la diferencia de la disidencia de la discordancia por momentos y no de ay sí todos vamos a hablar de que qué sé yo que muera el amor romántico y vivan otras formas de amar y todos lo vamos a decir al unísono claro que probablemente en el fondo todos tenemos ciertos acuerdos o concordancias políticas y demás pero creo que es desde esa riqueza que se teje desde la diferencia que este libro aporta como un espacio a la reflexión muy generoso y como emocionante también ¿no? De acuerdo Yo además me gusta porque he escuchado una charla hace no mucho de de Poncho y es que claro tienes esta lentitud al al hablar maravillosa total sí no sé es mi antítesis digamos sí o sea pero tiene una lentitud es como él espera ¿no? como que además claro es como una de las cosas tremendas que no sabemos llevar en la relación con el lenguaje que es el silencio en tanta medida ¿no? como tan pero tan necesaria ¿en qué estábamos? en la lentitud y el silencio dale que te vamos que te vamos a esperar por si quieres decirnos algo no digo lo que estaba pensando mientras mientras les escuchaba era con lo que empezaste diciendo tú de cómo de cómo o sea la y lo que ahorita decía Laura de cómo la invitación vino desde un lugar de amistad y creo que hoy en la mañana releía nuestro texto ¿no? y creo que en el texto como que hablamos o sea a mí me pareció que reivindicamos eso del amor ¿no? como la la amistad y y y y pensaba en eso como en el sentido de cómo la la amistad se me hace que que es una relación muy desobediente pues como es una relación muy subversiva me me parece que 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 la amistad o en cómo conceptualizamos la amistad hay una posibilidad de de pensarnos no en términos de pertenencia sino en términos de sí de celebración de la diferencia y y y mientras les escuchaba mientras las escuchaba como que pensaba en en justo como como este proyecto como una de las consecuencias de de la amistad ¿no? este y eso es lo que estaba pensando y ahora que te escucho también me di cuenta que un poco por mi culpa ahorita nos desviamos de tu pregunta original Eva que era nuestro vínculo con la entre no entre palabra y vida digamos y creo que bueno voy a hablar no es que quiera hablar por ti pero creo que una de las cosas y que tienen que ver con esto que hablábamos como de la de estar en pausa ¿no? de hacer pausa de hacer silencio es que tu vínculo es a través de la escucha tu vínculo entre palabra y vida es la escucha el mío es el bla bla por si no se nota es como no tampoco y bueno creo que bueno quizás es como por eso nuestro show de pinito no funciona pero pero sí ¿no? o sea para volver a tu pregunta para mí la palabra es mi vida o sea el vínculo es completamente íntimo y es uno de deseo y de amor y de rebelión y de y de cotidianidad ¿no? y a veces de frustración no sé como supongo que a ti te ha de suceder también Eva porque cuando haces libros pues es un vínculo íntimo íntimo pero el tuyo yo sentía que parte más de la escucha que de la que de la generación ¿no? y también pensaba ahorita como en relación a esa pregunta que o sea el gesto de escribir es 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 un o sea es un lugar de reflexión me parece sobre todo ¿no? y y y me me llama la atención pensándolo ahorita como o sea como hablábamos de la diferencia de esta conversación que estábamos teniendo que llevaba a otro ritmo ¿no? que llevaba también literalmente otros espacios virtuales si quieres pero otros espacios a diferencia de en donde pasa la vida pues ¿no? que es como en lo cotidiano en las acciones de de todos los días es y creo que que el lugar de reflexión es un lugar que nos permite ver como que en en gran medida o sea pensando en 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 el texto en varios textos que he leído del libro ¿no? como en de de dónde venimos y al mismo tiempo eso nos permite ver también como hacia dónde podemos vislumbrar lo que viene pues ¿no? y creo que eso es algo bien valioso de 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 ese espacio y de esa invitación que hiciste Laura este como como abrir un un espacio o sea yo estoy agradecido de que esté este documento porque no existiría de esa época de nuestra vida si no hubiera sido por esta invitación ¿no? nunca nos hubiéramos puesto a escribir eso nada más porque sí ¿no? sí y en un texto anterior me parece que es el final de la asamblea una de las cosas que dicen es como que se vuelvan estas pequeñas ¿no? como romper este monolito un poco para que se vuelvan estas pequeñas piedras preciosas que pueden deslumbrar y esa era un poco en sí misma la invitación también ¿no? cómo y el acto de escritura se volvía un poco esa especie de de cincelarle a ese monolito es decir la invitación a pensar o escribir o o incluso a dialogar el amor era como ¿no? ¿qué estamos con esto? y tú Laura muy cuidadosamente habías hecho un montón de preguntas para justo para empezar a invitar a ser un poco más manejable ese monolito gigantesco llamado amor este y quitarle la mayúscula digamos pero seguía siendo un poco ¿no? como que te quita el aliento y lo que mencionan esas mujeres en esa asamblea de patronarlo creo que es lo que se logra a lo largo del libro y lo que en nuestra especie de tiempo espacio alternativo que creamos ahí submarino también logramos como que romper ese reto de ay cómo vamos a hablar del amor y somos una pareja y entonces cómo hacemos como un performance del amor en el texto ¿sabes? como que no era mucho y como que tu invitación con el tiempo y con la pausa y con ¿no? y con eso la distensión del tiempo y el espacio logró también romper eso en pequeños pues eso ires y venires en nuestro caso ¿no? pequeños fragmentos como para citar a Bach pequeños fragmentos de un discurso amoroso y va a Bach y a mí de vuestro texto también me gusta mucho cómo manejáis las preguntas ¿no? al hilo de esto de la palabra o sea me gusta mucho que es un texto con muchas preguntas y eso a mí me resuena con esto que estás diciendo Gaby de romper lo monolítico o sea que yo para mí eso también era muy importante con este libro y con todo lo que hago o sea no caer en dogmas idealizaciones o sea quedarnos anclados en una única verdad y vuestro texto a mí me gusta mucho porque eso aparte que parte de bueno de las reflexiones de lo que estáis viviendo me gusta como cada trozo que escribís cada quien acaba en una pregunta que es como que se la dejáis a la otra persona ¿no? y eso me parece muy bonito porque además eso me gusta como no sé como práctica incluso ¿no? como de no tener todas las certezas sino dejarnos muchas preguntas ¿no? eso me gusta mucho sí la verdad que es un texto es que me parece precioso realmente y además así como también de una libertad bestial porque ¿no? es como sí es muy a mí además hay un trocito este de cuando le deja la pregunta o sea él hacía tener dos hijas ¿no? es como tiene como títulos intermedios como sí me parece un flip pensé que nunca tendría hijos hubo momentos en donde sabía que no tendría cuando lo pensaba pensaba ya hay suficientes personas en el mundo o sea es como de una belleza ¿no? como de entre la reflexión y así es cierto que todo el libro tiene un gesto de libertad súper bestia Laura que ahí en verdad yo creo que sí que es bonito y además lo pensábamos el otro día ¿no? como has hecho escribir a mucha gente pensar generar relato alrededor de los afectos Polifonía es un libro que se vendió mucho que funcionó muy bien los talleres están muy concurridos siempre ¿no? yo le decía a Laura yo conozco tengo un entorno de amigas con las que hablo mucho sobre los afectos y así y ha habido bastante gente que no he conseguido que hablara demasiado y que de repente en los talleres de Laura hablaba ¿no? y los buscaba los quería le ayudaban a continuar viviendo ¿no? era eso o sea me parece que es un que bueno que es un pues un don ¿no? un trabajo un don que te has trabajado bien o un trabajo que has aprendido a desarrollar pero está ahí y el libro tiene esto también tiene tiene que se nota que cada una ha escrito ahí lo que ha querido realmente y y se ha salido finalmente ha sido porque no solamente quería escribirlo y le ha hecho bien ahorita gente lo habrá escrito y no ha querido finalmente que saliera ¿no? sino que además apuesta por por juntarse con las demás para salir hacia la gente ¿no? que que además también hablaba yo con Laura que me parecía bien que tampoco pareciera como que hay gente que sí que tiene derecho a escribir o que va a acabar siendo publicada porque escribe muy bien y bla bla y que toda la gente otra que ha pasado por los talleres de Laura en verdad no interesan sus textos o no serían textos potencialmente publicables o poderosísimos también ¿no? no toman ese gesto y a lo mejor pues no no encuentran tampoco el soporte material el libro que las pueda reflejar o la apuesta que las contenga pero como que creo que ninguno estamos en un gesto de toma de la palabra como excluyente de los demás ¿no? de que cualquiera pueda usarla o se haga con ella ¿no? ¿te acuerdas que te lo decía Laura? no, no, claro sí, sí esto para mí es como súper importante ¿no? o sea decir que además esto me recuerda Poncho ayúdame porque no estoy segura pero creo que o sea Michael White que es como digamos el hombre la persona que pensó en las prácticas narrativas ¿no? él decía lo tomaba de alguien más ¿eh? tú ayúdame lo de que algo tiene mérito literario cuando convierte a quien lo lee en mejor escritor ¿cómo es esto? ¿lo puedes contar tú mejor? porque me recuerda a eso sí tal cual y sí qué bien que te acuerdes de esa cita ¿no? es muy hermosa y creo que además es como que sí captura me parece el sentimiento de este libro ¿no? y Michael White estaba citando a Jerome Brunner que él fue un psicólogo norteamericano muy peculiar muy particular ¿no? y él decía que el regalo de un buen escritor es convertir al lector en un mejor escritor ¿no? y hablaba justo de cómo la buena escritura como que no te lo dice todo deja un chorro de espacios abiertos de preguntas de espacios a ser rellenados ¿no? y eso inspiró esa idea como de que Jerome Brunner se clavaba mucho con qué hace que un texto tenga mérito literario ¿no? este esa idea fue una idea que influenció mucho a White en desarrollar estas prácticas de escucha ¿no? cuando estamos narrando las historias de nuestra propia vida este ¿cómo podemos plantear preguntas o espacios de escucha para que podamos sí como desarrollar historias en donde que representen de manera más cercana el tipo de persona o del mundo que queremos ¿no? y me da la sensación que en ese sentido como que o sea tu invitación fue muy desde ahí Laura ¿no? como abrir un espacio a ser rellenado este y y ahora pensándolo así como que también encuentro muchos ejemplos de eso en el libro ¿no? como como justo abriendo preguntas abriendo hay hay algunos que hay algunos textos que como que pueden sostener tensiones también ¿no? y eso se me hace muy importante como no tratar de resolverlas sino de mantenerlas y sostenerlas ¿no? y sí qué bueno sí porque eso me recordaba mucho todo lo que está planteando Eva también en relación a mi trabajo y a lo que este libro puede suponer ¿no? de lo que dices de ¿no? como esta cosa de cualquiera puede escribir un texto pues para mí sí ¿no? o sea claro que cualquiera podría haber escrito en conjugar el amor digamos ¿no? con esto que dices de la gente que participa en mis talleres y que a veces yo les hago escribir o más que escribir también contar como relatos de sus vidas y así ¿no? me parece que sí y me parece que si este libro contribuye a eso ¿no? a que otra gente se atreva a escribir o coja y diga bueno pues quiero escribir algo sobre mi mi idea del amor pues me parece maravilloso ¿no? porque sí para mí esa también es una buena invitación ¿no? con un libro a mí sí que me apetecería que también tú Eva que no has contado mucho así de tu bueno pues de tu papel también como escritora pero también o sea yo en esta ocasión no voy a hablar de mi propio texto ¿vale? porque lo haré en otra conversación que tenga con otras autoras pero sí que me gustaría tal vez que en lo que tiene que ver con el amor los vínculos desde esta mirada de un poco lo alternativo al discurso amoroso y tal sí que me gustaría que pudierais decir qué cosas importantes para vosotras refleja vuestro texto ¿no? que habéis querido reflejar en ese texto en cuanto al amor y las relaciones no en plan teórico ¿no? no os estoy pidiendo que hagáis una tesis pero sí pues qué valores o qué cosas importantes para vosotras habéis querido transmitir ¿no? porque al final el libro pues sí que pretende un poco eso también ¿no? reflexionar sobre el amor y los vínculos si os parece que hagamos eso en este rato sí vale perfecto yo en mi caso además yo cuando Laura me escribió por primera vez le dije no y no porque porque además yo tengo como un atasco de escritura desde hace o sea atasco de escritura no tengo demasiadas cosas escritas desde hace muchísimo tiempo que no he hecho públicas pero en su momento hice públicas o sea publico una novela y me quedé con una sensación extraña y de hecho por eso también me busqué el mundo editorial como para intentar entender un poco ¿no? porque era un grupo grande de repente todo me pareció como un poco raro hasta me molestó ver mi libro ahí a la venta en una tienda o sea como patas arriba me daba una sensación como realmente extraña ¿no? como decir porque además pues eso también por como son las relaciones luego mercantiles así más no de de las pequeñas editoriales sino de las grandes estas que te ponen en cualquier superficie comercial ¿no? de repente así un poco encima salía un poco manchada la portada a mí eso era como súper raro ¿no? tenía que pagar por ello a mí casi no me habían pagado y encima estaba así patas arriba como manchada en una mesa ¿no? entonces es cierto que como que pero bueno es necesité entender hace muchos años qué pasaba con con el discurso posible digamos ¿no? el que podía hacerte vivir de ser escritor o no qué sucedía con las palabras como así y llevo muchos años como pensando en eso y escribiendo a la vez pero un poco como desvinculada de la idea de hacer público ¿no? a no ser en determinados momentos como gestos más políticos que es cierto que en todo el último tiempo en mi caso o sea porque yo tengo 50 años como hasta los 40 que nació Laya en verdad mi idea de la política era más de la militancia política más clásica ¿no? pero desde el nacimiento de Laya es cierto que la llevé mucho más como al territorio de lo íntimo y del amor y de los vínculos y es cierto que claro en el gesto de publicar por ejemplo para mí lo importante de mi texto es de algún modo como poder nombrar qué es lo que vivo porque el relato oficial no nombra lo que yo vivo ¿no? porque no vivo con el padre de mi hija no es la hija de o sea la portera de mi casa piensa que mi pareja es mi hermano entonces como de repente el texto te permite decir lo que estoy viviendo es esto incluso soy este tipo de hija respecto a mi padre y a mi madre soy este tipo de madre respecto a mi hija ¿no? porque necesito ponerme otros nombres porque los nombres estos pesan tanto ¿no? y te bueno pues que efectivamente es lo que tú reclamas lo que tú reclamas en la introducción del texto ¿no? Laura cuando dices tenemos que ponerle palabras a lo que no tiene palabras y ahí es donde estamos ¿no? como siendo alternativos a ese discurso que no te deja cursar en la vida ¿no? no te deja moverte porque no no te nombra o te nombra de una manera que te ignora ¿no? entonces bueno mi texto es así incluso y respecto a las personas con las que me relaciono también respecto a mi padre respecto a los padres de mi hija ¿no? es como un modo de decir bueno yo lo veo así ¿no? desde mi posición de esta yo me nombro así y me defino así escogí esta cosa de la madre barbuda porque sí además me parece como muy importante también como título también ¿no? como gesto como es algo que siempre me ha llamado mucho la atención bueno y finalmente cuando ya llegó el texto de nuevo a mí ya con varias de las partes ya entonces rehusé un texto anterior ¿no? y lo puse ahí sí y la verdad que me encantó y sobre todo sentí mucho el gozo cuando lo vi con los otros textos alrededor porque es cierto que mucha de la de la gente que publica aquí a vosotros no los conocía pero a Sonia a Brigitte o sea son gente a la que quiero ¿no? y eso cierto que tampoco me molesta un poco esta cosa de que parezca que todos somos tan amigos y nos queremos tanto porque también hay un montón de gente o sea que no quede como algo es que siempre me peleo mucho como porque no quede gente que parece que no está en el rollo este nuestro ¿no? que somos tan guays pero también es muy agradable que en verdad los vínculos tejan la posibilidad de que existan libros como este porque también bueno somos editoriales pequeños autoras pequeñas y entonces nos sostenemos unas a otras no es como que el mercado nos escoge y nos dice que tenemos que hacer o nos pone por ahí ¿no? nos estamos dando un suelo y el suelo en parte se da de la confianza del vínculo del respeto mutuo del aprendizaje en común bueno esas cosas y eso por mi parte está dicho ya la cosa del texto que bueno si esto yo empiezo el texto en la introducción con una frase María Zambrano que me gusta mucho esto de que hay cosas que no pueden decirse y eso es cierto dice ella y lo que no puede decirse es lo que se tiene que escribir lo enlazo con lo que estás diciendo y con lo que también decía antes Poncho de que si no les hubiera hecho yo esta invitación no lo hubieran escrito ¿no? o sea que para mí esto de que hay cosas que no pueden decirse no necesariamente es como porque no os da pudor o es muy difícil no sino simplemente que a veces al ponerte a escribir dices cosas que no estarías diciendo si no haces ese gesto ¿no? no porque te dé pudor ni nada sino porque pues no lo harías ¿no? entonces con esto que dices de que a ti te parece importante pues que tú te has narrado has contado lo que ¿no? claro a mí eso la fuerza que me parece que tiene que vamos es eso ¿no? es cómo puede resonar en otra gente y qué puede significar para otras personas ¿no? o sea más allá de ti me parece eso ¿no? un gesto como decía antes de generosidad porque seguramente eso le puede resonar a mucha gente o sea a mí tu texto igual me gustaba mucho sobre todo como hablas del cuidado ¿no? como otras formas esa cosa que yo lo rescato un montón porque se me quedó muy marcado de cómo ver gestos de cuidado en cosas que otra persona podría ver como inutilidad ¿no? eso me pareció súper bonito y me resonó mucho con mi propia vida decir claro ¿no? cómo interpretamos el cuidado ¿no? romper incluso hasta con eso ¿no? o sea no solo decir mi vida no es hegemónica en el sentido de quién es el padre de mi hija tal sino cuestionar hasta conceptos que parece que están muy trillados como es qué es cuidar ¿no? o qué es y luego insisto a mí algo que me parece muy bonito es como hay gente que yo entrevisté para Polifonía que ahora escribe es que hay varias personas eso me parece súper lindo ¿no? como bueno hablé contigo me dijiste y creo que bueno pues como te gusta también escribir o estás con motivación para escribir pues adelante ¿no? sí, sí bueno y vosotros así con esto de qué es importante para vosotras como eres está difícil o sea siento que la respuesta a eso se ensaya en el texto mismo entonces está difícil repetirla como sin volver a caer en temas del texto pero creo que una para mí y quizás no es lo mismo para Poncho probablemente no pero para mí era una articulación bien que hay que bordar fino digamos entre la ternura y como la la potencia de del pensamiento crítico y como normalmente cuando pensamos normalmente en vamos a pensar con P mayúscula como que no puede como que no puede haber este estos gestos casi bueno se llamarían o se desacreditan como cursis o sentimentales o pero creo que hay un espacio y que cada vez hay más espacios para hablar desde la ternura o lo que algunos llaman ternura radical y el pensamiento crítico digamos anticapitalista anti no anti amor romántico anti antipatriarcal etcétera entonces para mí lo que estaba en juego cuando se habla del amor con o de los amorcitos no de estas piedritas de los amorcitos es esa como lograr vincular ambas dos que en México de pronto se usa mucho en ciertos círculos la idea de sentipensar entonces como ese sentipensamiento se articula sin caer o procurando no caer en lugares comunes o si son comunes que sean comunes por una razón porque ahí se hace comunidad entonces como que todo eso es algo que que se está ahí jugando poniendo en juego o en riesgo o agrietando no sé a mí me gustaría proponer que este que leas el final del texto el así que bien pero que hábil que hábil sus movidas este el final que justo yo lo tenía yo estaba mirando de las palabras todas estas palabras así inventadas justo estaba yo mirándolo es que es como que estaba pensando lo mismo es muy bonito que bien sí que bueno a ver denos un segundito no hay prisa que luego además lo montamos yo ni lo montaría esperaría es el que sigue creo no aquí está ahí sí yo creo de ciento distintos amores y al final o sea es ese y la página que sigue para acá sí exacto entonces bueno leo el párrafo anterior la pregunta que digamos cierra abre el que sigue no es este se siente como admiración al pecho cuando te escucho cuando te leo cuando te veo con otra se siente como curiosidad de saber por dónde iremos y tú dónde lo sientes cómo se siente siento distintos amores en distintas partes y de formas específicas en cada una de esas partes del cuerpo el amor que siento cuando una amiga me acompaña en una conversación difícil no lo siento de la misma forma ni parte del cuerpo que cuando una hija me da un beso y me dice te amo mamá o como cuando tú y yo nos sentamos con la carretera larga de frente y leemos en voz alta comentando y compartiendo ideas ni con la misma persona se siente de la misma forma todo el tiempo amor mutante amor híbrido amor múltiple multiplicado trabocado de boca en boca y de buco en buco resbaloso y resbaladizo amorío dicho de esa amistad que deja que todo fluya como un río también ese sentimiento cuando hay risas y afectos amor tajar ese amor romántico que nos vendieron hasta la muerte amor agar calentura deseo lo que pasa cuando comes mucho marisco amor amor al el amor que no pesa sin moral sin bagaje libre un litoral amor atar ese que quita el oxígeno a veces bueno a veces malo todo depende amoricones lenguaje corporal queer amoriscada amor vivo con riesgo con todo amorecada amor loco y necio amor bar amor como enfermedad contraída en un bar debilitante amorillar cobijar cuidar sembrar la amora y el amor amor dazar amor dolor esa llama quema hasta el silencio amorfo dicho también del amor por comida vietnamita amor amormada cuando una persona se duerme de amor amor mío plantita resultado de amorillar cosecha amorochar ese amor locochón amoroso amor de mamíferos de gran tamaño también aplica los peluches de la infancia amor boscoso silvestre o salvajón amortiguador ese amor que hace que la vida sea un poco más suavecita un poco menos duro el mundo y si dejamos de pensar en amor sustantivo que el diccionario define a partir de una falta partiendo de su propia insuficiencia dice la siempre temible y terrible rae en su primera definición de la palabra un hueco una inequidad existencial desde el génesis y lo pensamos desde el verbo la acción más cerca de algo vital Amash que guay que bonito que bonito pues me parece como genial para cerrar la conversación absolutamente o sea totalmente sí claro que sí bueno pues yo cierro solo añadiendo que en el canal bueno este archivo electrónico lo montaremos un poquito incluso yo sería partidaria de dejar la espera hasta que lee Gabriela y muy poquito montadito y luego lo colgaremos en youtube en el canal de la oveja roja y Laura luego continuará conversando con el resto de autoras que ella ya las ha agrupado en varias y así bueno pues de alguna manera dejaremos como una parte disponible porque como estamos en este tiempo extraño que no se puede uno juntar y uno juntar aunque bueno también lo bueno de esto es que también pensamos que bueno de repente podemos saltar a México y que se están haciendo más cosas online y que bueno si nos cuidamos bien también la cosa virtual puede ser muy amorosa muy bonita bueno pues infinitas gracias infinitas gracias a los tres gracias a ustedes por invitarnos a seguir conjugando jugando y exprimiéndole jugo sacándole jugo muy bien muchas gracias les mando abrazos gracias 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 por ver el video